Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Watson. Bueno, un poco como ocurrió con todos los involucrados en el proyecto Josefina, sobre la marcha tuve que reformular la idea original, que era proponer diferentes itinerarios por el Palacio Erra Sur y Salvear, imaginando qué miembro de la familia y en qué circunstancias había adquirido determinada pieza. Cuando esa opción quedó descartada, se me ocurrió la idea de escribir tres relatos de ficción que plasmaran el modus vivendi de ese sector social, tanto en su faceta pública como en el ámbito de lo privado. En el primero de los textos, Matías, hijo, próximo ya a la fecha de su fallecimiento, recuerda una travesía transatlántica de su niñez, en la que asoma no solamente la pompa y la circunstancia que rodeaba los viajes de estos argentinos, burgueses adinerados, que se daban el lujo de pasar largas temporadas fuera de su país, sino también un episodio un poco al borde de lo siniestro que le va a dejar una huella indeleble en su memoria. Los otros dos textos toman la forma epistolar. El primero de ellos es una carta enviada a Josefina de Alvear por una ahijada suya que vive en Venecia, en el que la devoción por una talla medieval en disputa adquiere un carácter entre hilarante y fetichista. Y finalmente el tercer texto es una carta escrita por Pepita Errazo y Salvear a una amiga íntima, en el que le cuenta un poco qué pasa con la vida social europea en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, y también las circunstancias en las que conoció al que va a ser su futuro marido en el transcurso de un viaje a Roma, el que está acompañándolo a su padre. Todos los textos mezclan figuras y situaciones que realmente ocurrieron con otras imaginadas. En buena medida se inspiran en correspondencia de mi propia familia y en crónicas y memorias que dejaron algunos miembros de la elite. En algunos casos incluso se tomaron prestados literalmente frases buscando recrear ese tono de época de quienes estaban escribiendo. En todos los textos se menciona el origen de objetos que actualmente pertenecen a la colección del Museo Nacional de Arte Decorativo, independientemente de que esos objetos hayan llegado al museo por donaciones posteriores. La lección de los objetos fue totalmente arbitraria y un poco dependió en función de las necesidades del relato que se me había ocurrido. Espero que los disfruten. Es la primera vez que escribo textos de ficción. Y bueno, quiero agradecer nuevamente por que me hayan convocado a ser parte de este proyecto. Chau.